La Cumbre Mundial del Clima 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 La Asamblea General de la ONU congregada en Nueva York, Estados Unidos, aprobó por 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, una resolución que pide un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. Estados Unidos, Paraguay, Austria e Israel estuvieron entre los que votaron contra la resolución que de todas maneras no es vinculante sino simbólica, o sea que es poco probable que cambie en algo la realidad de esta guerra. Y en Venezuela, una explosión en la autopista Petare-Guarenas cobró la vida de ocho personas y dejó heridas a otras 14. El siniestro ocurrió en la vía Gran Mariscal de Ayacucho, sector de Araira de Petare, estado de Miranda. Un camión de carga que transportaba combustible estalló tras ser impactado por otro vehículo y eso provocó un incendio que involucró al menos 17 vehículos. En una entrevista con el canal mexicano Enumas, el Papa Francisco dijo que tras su muerte no desea ser enterrado en las grutas vaticanas como el resto de pontífices, sino en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. El lugar, manifestó el Papa, ya se está preparando. Se trata de una capilla en la nave izquierda de esta basílica que acoge el ícono de la Virgen Salud Populi Romani, patrona de esta ciudad. Siempre en el Prometía de la Virgen, ya está preparado el lugar, quiero ser enterrado en Santa María Mayor. ¿Ah, sí? Sí. Porque es mi gran devoción, es mi gran devoción. Siempre va antes del viaje, después del viaje. Y antes, ya cuando venía, ¿no? Siempre va a los domingos a la mañana, que estamos en Roma, me va un rato allí. O sea, hay un vínculo, una ligación muy grande. ¡Suscríbete al canal!